hola bienvenidos una semana más al canal my feet my feet esto no puede faltar la semana pasada hablábamos de la menorrea y os conté mi experiencia personal y os dije que hoy iba a venir un amigo mío aquí a charlar con nosotros ignacio alvarez y no ha querido venir entonces pues que no es bueno ignacio buenas tardes o noches o mañanas buenas quiero que nos cuentes para empezar a qué te dedicas y qué es lo que sueles hacer habitualmente pues yo soy nutricionista y entrenador personal he avalado por la nsca y lo que hago son planes nutricionales adaptados al cliente tanto de nutrición como de entrenamiento me gustaría saber el perfil de personas que sueles tener en tus dentro de tus clientes pues cuál es el perfil más habitual sobre todo es gente que quiere mejorar su composición corporal sentirse consigo mismos mejor pero también tengo algún loco que quiere prepararse para ibiza por ejemplo a bien después atletas de segunda división de jugadores de fútbol y bikinis y bikinis competidores he hecho unas preguntitas para que nos contestes vale muy bien vale sueles ver mucha menorrea por la zona no a ver en serio es común sobre todo en este mundo del fitness porque debido a la restricción que hay calórica y al estrés que se y a la presión que existe en cuanto al físico es un factor muy importante pero en el día a día también hay gente que está desregulada normalmente y que se creen que es normal y no lo es no haber yo en mi caso conté mi historia y en mi caso era después de tomar un anticonceptivo no suele haber más casos a parte de tomar anticonceptivos la menorrea puede venir por otras causas no si por ejemplo la malnutrición o el excesivo déficit y o el estrés que es un factor muy importante tener en cuenta eso el estrés ya te puede causar eso es pues comer todo lo bien que puedas y tan solo con estrés puede causar tenemos hemos dicho que hay diferentes tipos de amenorrea y diferentes causas vale para todas las diferentes causas el protocolo de de curarnos como se dice esto protocolo de saneamiento es el mismo lo primero que hay que tener en cuenta es la adherencia de la clienta en estos casos que se sienta a gusto y que no haya un estrés eso es igual para todos o sea tienes que elegir el protocolo que disfrute haciendo lo que se levante por la mañana y diga hostia tengo esto para comer como te pasa a ti por ejemplo ya pero es que es muy fácil porque a mí me gusta todo no sí no sí porque he probado protocolos en los que he hecho una descarga monótona y constante y estas que muerdes entonces eso es verdad pero eso hay perdona pero eso no es malo entiendo que si yo tengo una amenorrea post píldora y una persona que tiene amenorrea pues porque a lo mejor no ha comido lo suficiente o no se está alimentando de manera correcta la forma de regularse es la misma si las pautas básicas es la misma porque existe una desregulación hormonal que es la lo de lo de todos no de todas las causas es la base de la amenorrea por decirlo de alguna forma no pero eso lo que digo la base siempre hay que tenerla en cuenta ciertos consejos y ciertas pautas que explicaré más adelante por ejemplo ahora si llegó el momento más esperado nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una desregulación hormonal el sistema reproductor sistema reproductor nos va a dar las claves de la regulación muy bien en primer lugar que no no perdona 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 bueno lo que ya explicado lo primero hay que tener en cuenta que esté a gusto a la persona que yo un plan que sea sostenible como por ejemplo en tu caso las cargas y descargas es el mejor protocolo que hemos probado contigo porque hay variedad pues eres tú pero bueno si entramos en materia lo primero que hay que tener en cuenta son las el déficit calórico quiere decir esto a comer menos calorías de las que gastas esto hay que hacer o no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer importante cuanto más grasa tengas o sea no se puede tener ni mucha grasa ni poca grasa corporal si yo me quiero regular hormonalmente y de repente empiezo a comer mogollón tampoco sería no sería suficiente no perdona que es que estoy cortando todo el rato déficit calórico que no sea muy excesivo ni tampoco un superávit muy excesivo que sea una norma calórica o no estoy ayudando mediante señas o ligero déficit después aporte de grasas muy importantes es el combustible favorito de la mujer sin duda bueno y después otro macronutriente es el hidrato de carbono que hay que tenerlo en cuenta hidrato de carbono no debe ser muy alto porque no sois eficientes metabólicamente que bien como me gusta decir esto porque para increparos un poco que no pero no metabolizáis tan bien la glucosa como los los hombres no se debe exceder esta cantidad de hidrato de carbono y debe ser de índice glucémico bajo quiere decir esto que no eleve la glucosa que no eleve la glucosa excesivamente porque si no habrá una elevación de la insulina y esto será contrario al sistema hormonal y esto sería la proteína pues en dependiendo de la actividad de la mujer entre 1 y 2 gramos por kilo de peso y nada en cuanto a la nutrición sería eso entonces voy a ver si lo entendido resumen resumen déficit calórico ni muy alto ni muy bajo bien grasas top altas eso es y hidrato bajo y si queremos meter hidrato de índice glucémico bajo muy bien perfecto esto sería bien más factores que puedan influir y que debemos tener en cuenta a la hora de regularnos hormonalmente el entrenamiento el entrenamiento hay que durar amigas frente de fuerza de fuerza no os no tengáis miedo no os vais a poner tochas como ésta es a mejorar vuestra composición corporal y además estimulará el sistema hormonal de la mujer endógeno así que os va a mejorar esa regulación vale pues yo creo que yo creo que ya está en resumen ya lo hemos dicho todo tenéis alguna duda lo podéis poner la cajita de información y mi querido amigo nos responderá si quiere eso el comentario en la cajita de información lo escribiría que tontería nada amigos nos vemos la semana que viene en este mi canal my feet bien gracias pues si manitas arriba es que yo estoy haciéndome en prueba que hasta luego amigos